El Acero Vine a una entrevista, así como vine con la ropa que vine ese día, empecé a trabajar. Lo que más me llamó la atención era la chapa, el acero. Yo no conocía el acero, no conocía la chapa. Y ahí empecé a ver los puentes de grúa, los puentes de grúa que levantaban un paquete que podía pesar una tonelada como podía pesar 10 toneladas o 15. Me acuerdo de las primeras épocas que eran en Campana. Había todo un plan nuclear y había una idea de desarrollar en la Argentina reactores nucleares y necesitaban ingenieros que supieran de soldadura, de metalurgia. Y bueno, arrancamos desde ahí, desde subirnos a un techo para tirar cables y soldar conectores para conectar las primeras redes que tuvimos de terminales. Cuando yo entré acá, sí, era todo distinto. Era algo grande que yo nunca había experimentado. Había que aprender a tener cuidado donde metemos la mano. Acá, si uno no está despierto, pueden pasar muchos accidentes. Tenía 25, me había recibido de ingeniero hacía 6 meses. La sensación que tuve en ese momento es la misma que, de alguna manera, sigo llevando. La profesionalidad con la que manejamos todos los asuntos dentro de Techin. Esa es la imagen que me llevé de ese día. Yo ingresé acá en el año 1979, hace como 40 años. Todavía me acuerdo que una de las preguntas que me hicieron justamente era ¿Por qué quería trabajar? Y le digo, mirá, me interesaba ser partícipe de la generación de un producto. Me llamaba la atención era de cómo se podía sacar una tonelada de acero laminado. Con 35 años de fábrica vi mucha gente pasar, muchos compañeros, que eran los pilares de la fábrica, eran los que te cuidaban a vos. Lo fui copiando y hoy en día, teniendo tantos años de fábrica, trato de cuidar a los más jóvenes. Hice el servicio militar, salí y me vine para acá. Vine a probar y bueno, ahora es mi casa. Yo tengo muchos compañeros buenos, algunos más o menos, pero son todos buenos. Acá tengo mi vida. Nosotros en los 80, una gran camada nuestra ingresó para lo que se llamó el plan de ampliación de Siderca. Y nosotros obviamente fuimos parte de toda esa renovación generacional que hubo primero en Siderca y que después se transmitió a otros lugares. Y que en cierta forma copiaba el embrión de los jóvenes profesionales de los inicios de propulsora siderúrgica allá por 1969. Esto es como una escuela, es algo que no te lo vas a olvidar jamás. Imaginate, después de 40 años, creo que en el momento que me retire voy a tener un capital enorme de experiencia, con lo cual da muchas posibilidades, te abre muchos campos. Lo que fue la inducción de ingreso, nos mostraron lo que hoy sería un powerpoint o un video de inducción que estaba hecho con un carrete, con el audio de un locutor. Y ese locutor contaba la historia de Juan, que iba a trabajar a la madrugada propulsora. Pasaba todo un día laboral, describían la planta y decían al final que se retiraba con el orgullo de trabajar en una gran empresa. Bueno, yo creo que varios de nosotros somos Juanes que andan dando vuelta por ahí. El espíritu de confiar en los recursos humanos se mantiene. Se mantiene porque ese plan con el cual entré yo, se hizo antes que yo entrara y continúa hoy. Eso demuestra también una línea de trabajo y una forma en que se encara la gestión de la empresa. Este trabajo te ayuda a encontrar respuestas para muchas cosas. No tuve la posibilidad de terminar la secundaria, la fábrica me brindó la posibilidad y la aproveché. Hasta el día de hoy me acuerdo y me emociono, ¿viste? Para mí fue algo muy lindo, haber logrado terminar la secundaria y que te den el analítico, que te feliciten. Acá crecimos, nos hicimos personas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!